Muy buenas amigos otra vez. Estamos acá en Blodger 2019 tutorial. Hoy vamos a hacer un trabajo para mejorar nuestros conocimientos en HTML y CSS. Vamos a copiar una plantilla que encontré por aquí. Está buena. No toda, pero lo mínimo para que uno se acostumbre a poner las cosas en su lugar. Y que las cosas aparezcan donde uno quiere. Esta plantilla es premium, hay que comprarla. Así que si la quieren comprar, la compran. Y si no, la hacen. Que para eso uno aprende HTML para hacer las cosas y no estar comprándolas. Bueno, empezamos con nuestra plantilla en cero. No tenemos absolutamente nada. Y lo primero que vamos a hacer es escribir una etiqueta HTML. Y cerrar la etiqueta HTML. Y ya está, ya tenemos nuestro HTML hecho. A continuación le ponemos la etiqueta HEAD. Que ya la habíamos puesto. Ya sabíamos lo que era. Si no la saben, miren los anteriores videos y se van a enterar de que se trata todo esto. Y verán que no es para nada difícil. Una etiqueta BODY. BODY, BODY, BODY con sus respectivos... Uh, ¿qué estoy haciendo? Cualquier cosa. Ahí está, una etiqueta BODY. Y una etiqueta BODY que cierra. Y acá tenemos nuestra plantilla web. Que cualquier web es así. Funciona de esa manera. Ya habíamos visto que acá hay que poner una etiqueta B. No, B mayúscula no. B minúscula no. De BLUSHER SKIN. Que es para poner todo nuestro código CSS. Y, por supuesto, para que esto funcione. Porque si no, nunca me va a dejar que guarde. Necesita por lo menos una etiqueta BSECTION. Una etiqueta BSECTION. Y le ponemos como CLASS. Igual. A HEATHER. Le vamos a poner el BLOG directamente. MINE. Le ponemos un IT. Igual a MAIN. Yo ya lo pongo en inglés. Porque... Todas las plantillas vienen con estas secciones. Y uno se debe acostumbrar a verlas. Porque si no, después... Si quiere... WITH. GET. Si no, uno quiere modificar su propia plantilla. Y no va a encontrar las cosas porque las pone en castellano. Estaría bueno ponerlas en castellano. Pero si uno la va a hacer desde cero. Y uno, y no va a depender de nadie. La puede hacer en castellano. Sin ningún problema. Le ponemos YES a SHOW ADD ELEMENT. Cerramos con el SLASH. Y cerramos la BSECTION. Y aquí tenemos... Una hermosa plantilla básica. Con la cual... Si ponemos VER BLOG. Vemos que no hay absolutamente nada. Hermoso. Y... Para hacer esto... Le vamos a poner... Eh... Nos vamos a ir a DISEÑO. Vamos a poner... Ya saben que cuando nos vamos... Y volvemos al HTML. En DISEÑO. Aquí tenemos... MAIN. ¿Dónde va a ir el BLOG? No existe... Un gadget... De BLOG. ¿Si? Entonces esto hay que escribirlo. Si... Si... O si... No existe el gadget BLOG. Así que nos volvemos a tema. Y para eso... Blogger ya nos habrá escrito... Bastante... Eh... Bastante código. Y... En BSECTION. Nos ponemos el... Widget. De... De... Widget... 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 Id... Igual... A... VLOG... 1... Locked... Igual... Igual... VLOG... TITLE... TITLE... Igual... Igual... A... ENTRADAS... Y... Por último... El TIPO... Que debe ser... Con... Mayúscula... VLOG... Bien... Cerramos... Con nuestro... Slash... Cerramos... La etiqueta... BSECTION... Aquí... BSECTION... Y... Nos van a aparecer... Todas las entradas... Que habíamos... Guardado... Acá... Viene... Como cerrar... Y... Ahora sí... Todo en verde... Como debe ser... Y... Nos vamos a... Guardar... TEMA... Si ponemos acá... Actualizar... Nos muestra... Todas las entradas... Que teníamos... Y desde esta... Porquería... De plantilla... Vamos a copiar... Esta... Que es hermosa... Y... Ustedes dirán... No... No te creo... Si... Vamos a hacer esto... Y ahora verán... Y ahora... Verán... Lo lindo que queda... Nos vamos a... BSKIN... Acá... Donde dice... La etiqueta... C DATA... Nos ponemos... Estos dos corchetes... Hacemos... Unos cuantos... ENTER... Porque acá va a ir... Todo el... CSS... Y... Bueno... Ya está... Lo primero que vamos a hacer... Es... Para copiar esto... Esta... Barra... Que todavía no pertenece... A la plantilla... Porque esta barra... Es para que ustedes... Compren... Compren... Esto... Y... ¿Qué vamos a hacer? Eh... Vamos a... Hacer esta barra igual... Que es una barra... Fixed... Como ven... A medida que uno va bajando... Esa barra queda fija... No es una barra... Que... Desaparece como esta... Sino... Es una barra... Que a medida que uno... Scrollea... Va bajando... Entonces... Es una barra... BFIXED... En principio... Vamos a poner... La etiqueta... BODY... Si... Primero y principal... Etiqueta... BODY... Con su... BACKGROUND... BACKGROUND... Y que... Eh... Color tiene esto... Bueno... Lo buscamos acá... Poníamos... Color... Hexadecimal... Que no me aparece... En cuanto lo busco... Nos metemos... En el... Primer resultado... De Google... Código de colores... HTML... Y... Vamos a buscar... Ese color... O... Alguno... Parecido... Y... Debe estar... Aquí... En... Este lugar... De... Aquí... Y... Nos ponemos... Por acá... Y... A ver... Si este color... Se corresponde... No... No es este color... Ni a Pablo... Tiene que ser... Más... Rosita... Más... Rosita... Ahí está... ¿Es ese color? No... Tampoco... Es... Mmm... No vamos a hacer... El degrade... Que... Bueno... Ahí... Ese más o menos... Ahí está... Copiamos... Este código... Que es el que vamos a usar... En... En... Nuestra plantilla... Control... V... Corta... Background... Guardar... Tema... Y... Nos va a aparecer ese rosa espantoso... Que... Hace que... Esta porquería... Siga siendo una porquería... Pero color rosa... Bueno... Bien... Eh... Acto seguido... Después que tenemos el color de fondo... No vamos a hacer este degrade... Que va desde el rosa hasta el verde... Eso lo vamos a ver en próximas... Eh... Emisiones... Pero... La idea es más o menos... Para... Poder ubicar las cosas en el lugar en el que tienen que ir... Y tener una práctica de... Este tema... Que es muy importante... Porque a veces uno quiere ubicar las cosas en un lugar y aparecen en otro... Y... Es lo peor que puede pasar... Entonces... Hacemos... Eh... Vamos a... Vamos a hablar sobre este tema... Esto es una etiqueta div... Un div que... Eh... Encierra... Esta barra... Que está acá arriba... Y por lo tanto... Vamos a hacer... Una etiqueta div... Una etiqueta div... Como corresponde... Como corresponde... Y que va a tener... Una clase que se llama... Clase... Barra... Barra... Top... Y con un id... Que se va a llamar exactamente igual... Barra... Top... Listo... No hay más nada que hacer aquí... Y cerramos nuestra etiqueta div... Y... Ahora nos vamos a CSS... Como es la primera que vamos a llamar... Y se llama... Por la clase... Se acuerdan que... Si queremos llamar... El identificador... Se hace con... Almohadilla... Barra... Top... Y estoy llamando al identificador del div... Si le ponemos punto... Y la clase... Barra... Top... Esa es la que vamos a usar... Podemos usar cualquiera de las dos... Y el resultado va a ser el mismo... La cuestión es que si tenemos varias... Barras de este tipo... Varias barras iguales a esta... Le ponemos la misma clase a todas... Y todas se van a comportar de la misma manera... ¿Qué vamos a hacer primero? Para no... Tener problemas... Primero... Le ponemos el width... El ancho... El ancho será el 100% de la pantalla... Como vemos acá... Tiene el 100% de cualquier pantalla que avalezca... Acto seguido... Le ponemos la altura... Y la altura de esto... Serán unos 50 y... 55 píxeles... Pongámosle... Bien... Y un... Background... El color de fondo... Que es un gris... Bastante oscuro... Supongo que será un... 3-3-3... Lo pueden buscar acá... Un 3-3-3... Si uno pone... Así... Ven... Ahí aparece... 2-2-2-2-2... Esto se puede resumir en 2... En 3-2... No... En 6-2... Yo creo que ese color está... Por acá... No... Es un poquito más oscuro... 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 3-2-2-2... ¿Será ese? Creo que esa... Está un poco más oscuro... 2-2-2-2-2... Y creo que sí... Que es ese... 2-2-2-2... Para hacerlo más... Este... Más... Más... Profesional... Ponemos... Guardar... Y... Esta barra debería aparecer en algún lado... Por supuesto... Aparece... Aquí arriba... Donde queríamos que aparezca... ¿Qué pasa? Que se ve ese fondo y no se debería ver ese fondo. ¿Cómo solucionamos eso? Primero dijimos que era una barra que estaba fija. Así que, Position Fixed. Le ponemos Top. O sea, el margen hacia arriba será 0. Y el margen hacia la izquierda será 0. Lista la barra Top. Ponemos y scrolleamos y la barra nos queda fija, que no es lo mismo que Absoluta. Si yo le pongo que esto es Absoluta, esa barra cuando yo scrolleo va a quedar arriba. Tiene una posición Absoluta, pero va a desaparecer. ¿Ven? Desaparece. No queda fija. Así que, esta es fija. Y con eso hacemos que cuando uno scrollea, esa barra siempre está visible para el usuario que está recorriendo nuestra página. ¡Perfecto, señoras! Bien, tenemos esto. A continuación, como verán, se ha tapado acá el contenedor de todas las entradas. Es un contenedor que ha quedado tapado por esa barra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya teníamos el div barra Top, acá. Y le vamos a poner a esto. Bajamos un poco y le hacemos una etiqueta. Div class igual contenedor. ¿Qué es el contenedor? Contenedor que va a contener todo. Por eso se llama contenedor. Porque contiene. Contiene. O sea, cuando estás triste te dice, bueno, no todo en la vida es malo. Es contenedor. Chiste estúpido. Y cerramos este div del contenedor. Muy bien, tenemos el contenedor. ¿Qué vamos a hacer con ese contenedor? Si guardamos cambios, vamos acá, se muestra exactamente lo mismo. Porque no le pusimos ningún atributo CSS. Llamamos ese contenedor. Y le vamos a poner los atributos que corresponden. En principio, width. El ancho. Y el ancho de esta plantilla, yo creo que sería un 90%. De la plantilla. 90% de la plantilla. Y a continuación, esto tiene un margen. Un margen que será del ancho de esta barra. Más un tanto de esto. Y si dijimos que era 55, le ponemos un margin. Top igual. 55 y 35 serían 90 píxeles. Supongo que será eso. Para centrarlo, le ponemos margin. Left. Igual auto. Igual coche. Marching. Ride. Auto. Cerramos comillas. Y veamos que pasa en nuestro ejemplo. No pasa nada. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Muy bien. El contenedor tiene que tener otro background. Porque si no, no se va a ver el contenedor. O sea, le hemos dejado que el contenedor sea transparente. Y entonces se ve el background del body. Entonces le vamos a poner un background white. Barry White. Qué buen cantante. Y ahora sí. Aquí está. Nuestro. Nuestra barra. Fija. Nuestro contenedor que tienen las entradas. Y veamos si está más o menos igual. Sí. Podría decirse que sí. La barra me quedó perfecta. La de arriba. Esta otra me parece que es un poco más. Habría que ponerle 95 píxeles de Marching Top. Para que baje un poquito. Y ahora creo que está bien. De ancho es más angosto esto. Por lo tanto yo creo que sería el 85% del ancho de la pantalla. Y ahora no. Me quedó más chico. Así que esto sería el 88%. Supongamos. Guardamos cambios y así. Vamos probando. 88%. Sí. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Ya tenemos. Miren. Cómo ha cambiado la cosa. A continuación vamos a ver en nuestro contenedor. Adentro de nuestro contenedor hay barras. Está esta barra. Y esta barra está dentro de este contenedor blanco que habíamos puesto. Entonces adentro del contenedor vamos a abrir otro div. Vamos a copiar y pegar este div que habíamos puesto acá arriba. Y le vamos a poner barra top con guión contenedor. Para que sepamos que está adentro del contenedor y no es la barra top que está fuera del contenedor. Copiamos esto. Le ponemos lo mismo a la id. Y nos vamos a acá. A barra top contenedor. Que la vamos a llamar por la clase punto. Y pegamos para no tener errores en la tipografía. Y que no nos dé errores. Y entonces vamos a hacer que tenga un width. ¿Cómo sacamos el width acá? El width, si estamos adentro de un contenedor que es el 88% de la pantalla. Nosotros queremos que la barra top del contenedor sea el 100% del contenedor. Así que le ponemos 100%. Esto es 100% respecto del contenedor que la contiene. No es el mismo 100% que pusimos acá. Porque acá la barra top estaba contenida en body que ocupa toda la pantalla. Y es el 100% de la pantalla. En cambio acá abajo es el 100% del contenedor. A continuación le ponemos una altura. Y la altura será, supongo que la misma cantidad de pixeles que la de arriba. Y con un background. Un background que es medio azul marino. Medio oscuro como por acá. No, esto es muy oscuro. Esto es muy oscuro. Ahí, esto puede ser. No. Esto sería más hacia el negro. ¿Y podría ir ahí o no? Ahí. Esta vez. Es este color. Muy bien. O parecido. Uno se puede poner ahí tres días a encontrar el color perfecto. Pero nosotros lo vamos a hacer a ojo. Width barra contenedor. Y le ponemos margin top. Margin top. Cero px. Cero px. Y un margin left. O sea, el margin izquierdo en cero px. Porque queremos que ocupe todo el contenedor. Siempre hay que acordarse de poner esas cosas. A continuación. Refrescamos. Y aquí tenemos nuestra barra perfecta. Miren que linda que me quedó. Creo que es un poquito más chica que 55. Es un 52. Supongamos. A ver. Ahí se achicó. Y vamos. Y nos queda perfecto. En esto hay que tener ojo. Para ver qué poner. A continuación. Vamos a poner este div. Que encierra las fotos. Este div que encierra las fotos. Es otro div. Al cual tendremos que poner aquí debajo. Y para eso. En lugar de estar escribiendo div y todo. ¡Espa! Ponemos control c. Y ponemos otro div. Al cual lo vamos a llamar. Barra fotos. Barra fotos todo junto. Ahí está. Barra fotos todo junto. Y listo. Ahí tenemos nuestro div. Barra fotos. Volvemos a CSS. Y ponemos a continuación. La llamamos por la clase. Barra fotos. Perfecto. Con sus llaves. No. Paréntesis. Yo siempre digo paréntesis. Pero ustedes habrán entendido. Ya que soy tonto. Le ponemos un width. Width. 100%. También. Es exactamente igual que esto de arriba. Una altura que es mucho mayor que 52 píxeles. Como ven acá. Acá entran más o menos una barra. Dos barras. Tres barras. 52 por 3. Son 156. 156 píxeles. Y con. Ahora voy a explicar algo. A medida que vamos poniendo las cosas. Para ponerlas en el lugar correcto que uno quisiera. Esto es un gris. No muy oscuro. No muy claro. Sería este. Ahí está. Caca caca. Caca. Eh. Y le ponemos. Caca caca. Plantilla. Caca caca. Guardamos los cambios. Y nos debería aparecer esa barra. Muy bien. Perfecta. Si. A medida. Con los div. A medida que uno los va poniendo. Se van poniendo. Se van apilando. Si. Se apilan. Entonces no hay que poner. Eh. Márgenes. Si uno quiere poner márgenes. Se los pone. Pero si no. No se los pone. Y a ver si esto está quedando. Más o menos. No es este gris. Es un gris hasta más claro. Entonces nos vamos a ir con esto. Vamos a poner este gris. Que sería más apropiado. Que sería más apropiado. Porque ese gris es demasiado oscuro. En nuestra barra fotos. Y le ponemos control de. Y acá tenemos nuestra barra que está. Es hasta un gris más claro. Pero bueno. Llega. Que llega. Si. Está. Está perfecto. Luego tenemos esta barra. Esta barra que tiene un borde. Y que es otro div. Y entonces seguimos escribiendo divs. Copiamos y pegamos este div. Copiamos control C. Pegamos. Y le vamos a poner. Barra nav. De navegación. Porque es una barra de navegación. De chatta. Y la llamamos por barra nav. Aquí. En CSS. Desde su clase. Barra nav. Como verán es bastante. No es muy dificultoso. Cuando uno ve el código. Parece una cosa. Terriblemente difícil. Y no es difícil. Y tenemos esto. A lo cual le vamos a poner. Otra vez. Y creo que es la misma barra de antes. Es más. Podemos copiar esto mismo. ¿Sí? Control C. En lugar de poner width y todo. Son barras que son. Esta. Y esta me parece que tiene el mismo ancho. Entonces le podemos poner eso así. Con un background. Background. En un gris más claro. Que es este de arriba. Y nos vamos a buscar ese gris más claro. Clickeamos a ojo más o menos que gris debería ser. Ponemos control V. Y esto evidentemente tendría que aparecer justamente debajo de esto. Como está en la plantilla original. Como está en la plantilla original. Y ahí está. Evidentemente también esto tiene un borde. Y le ponemos. Y le ponemos border solid. Border width. Width. O sea el ancho del borde. Le ponemos un pixel. Y border color. Y le ponemos un light gray. O sea un gris claro. Para no estar buscando. Podemos buscarlo también aquí. Ponerle el código directamente. Pero para hacerlo un poco más rápido. Y ahí tenemos un pequeño borde. Que me parece que debería ser. Cuando uno le pone bordes. Esto se agranda. Así que habría que esto achicarlo un pixel. Así no pasa esto. Es que se va de la línea. Si hace. Ponemos. A ver. Ponemos. Y hace un pixel para cada lado. Así que guardar tema. Y volvemos a ver. Que tal nos ha quedado. Y evidentemente. No. ¿Por qué no es esto? Es 52. Le ponemos un 99.9. Le ponemos un 99.9. Ahí. Porque así no me pasa. Ahí está. Ahora sí. Quedó dentro de las líneas. Perfecto. Con su borde. Que en una de esas es un poco más oscuro. Y lo vamos a hacer. Desde acá. En lugar de light gray. Que me da un color. Fijo. Lo podemos hacer desde acá. Y acá le vamos a poner. Con su respectivo código de color. Border color. Y. Por fin. Vamos a tener. Nuestro. Ese es demasiado claro. Así que le vamos a poner. Un DC6. 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 Cuando son así. En lugar de copiar. Que son fáciles. De 6. De 6. De 6. Se puede. Directamente escribirlo. Y. Vemos acá que sí. Ahí está un poco más parecido. ¿Sí? Está bastante parecido. Perfecto. Bien. Y tenemos ya nuestra. Plantilla bastante parecida a la otra. A continuación. Vamos a hacer de que. El contenedor de las entradas. Quede flotando hacia. La izquierda. Como está acá. Entonces. Le creamos un div. Un div que se va a llamar entradas. Para no tener problemas. Div. Class. Igual. Entradas. Con su id. Que se va a llamar exactamente. Igual. Entradas. Cerramos el div. Y lo cerramos acá abajo. No se confíen con ese div. En verde. Porque el body está en rojo. Y me está diciendo que hay un error. O sea. No cerré todas las etiquetas. Y esto lo vamos a llamar desde CSS. Entradas. Con sus llaves. Nos metemos en el medio. Y le ponemos. Float. Left. Porque quiero que flote a la izquierda. Width. Le vamos a poner que sea el 60%. El 65% de la... Más o menos esto sería el 65% del contenedor. Guardamos cambio. Pero vamos a ver qué pasa. Debería quedarnos bien. Por supuesto hay que ponerle un background blanco. Porque si no... Le acabo de hacer un div. Que no tiene color. Entonces. White. Barbi White. Y otra vez repetí el mismo chiste. Guardamos cambio. Y acá están nuestras entradas del lado derecho. Como deben ir. Que nos faltaría esto como para que se parezca a esto. Una barra lateral. Y la barra lateral. La vamos a hacer. Acá debajo. Bajamos eso. Y acá ponemos una barra lateral. Que va a consistir en div. Class. Igual. Lateral. Con su id. Igual. Lateral. Cerramos el div. Y acá le vamos a poner una bsection. Para poder agregarle. Sus respectivos widgets. Bsection. Class. No sé por qué me está poniendo. Ah. Ya sé por qué. No cerré la comilla acá. Ahí está. Ahora sí está todo en verde. Igual. Barra. Lateral. Cerramos un id que se llama igual. Barra lateral. Y todo esto así en poco menos de 10 segundos. Max. With head. Igual a 1. Y show ad element. Igual a yes. Cerramos nuestro. Acá me faltó otra vez. La coma. Y cerramos nuestro div. Nuestro div. Lo mejor es hacerlo con divs. Porque si uno empieza a llamar las bsection. Y quiere poner otras cosas. Se vuelve loco. Y acá me está dando un error. No sé por qué. No sé por qué. Porque no le puse el slash. Ahí está. Slash. Perfecto. Guardamos. Y. Esto no va a mostrar nada. Porque la barra lateral está vacía. No tiene widgets. Así que. Nos vamos a ir a diseño. Y le vamos a poner a nuestra. Vamos a. A cargar. El diseño de nuevo. Porque queda siempre con el diseño. Anterior. Acá está nuestra barra lateral. Le ponemos agregar un gadget. Y. Lo que tiene esa barra lateral. Para que quede más o menos parecido. A lo que estamos viendo. Tenemos que buscar las entradas populares. Entradas populares. Guardar. Así. Tal cual como está. A continuación. Le vamos a poner. Etiquetas y archivo. Que es lo que debería llevar una barra lateral. Que se digne. De barra lateral. Y. Me lo pasé. No le gustaría. Y. Texto. Lista de vínculos. Página. Etiquetas. Acá. Etiquetas. Guardamos las etiquetas. Otro gadget. Y por último. El archivo del blog. Que está acá. Guardamos. Y ya tenemos todos nuestros gadgets. Las entradas populares van arriba. El archivo del blog va abajo. Y acá en entradas del blog. Le vamos a poner una entrada destacada. Porque tiene una entrada destacada. La original. ¿Sí? Acá. Por ejemplo. Dice usar la entrada publicada más recientemente. O pueden elegir otra. Y esta. Se puede elegir cualquier entrada. Acá te aparece la lista de entradas. Entonces voy a elegir la primera. Para que no quede. Todo. Todo igual. Guardamos. Es la entrada destacada. Guardamos el diseño. Y aquí ponemos. Refrescamos. Y tenemos una barra lateral. Que está toda mal. Porque pasa de entradas populares acá. Las tiran hacia abajo. Y bueno. Y hacen. Una cosa medio rara. Entonces nos vamos al tema otra vez. Vamos a. Ver nuestro HTML. Que es lo que nos estaría diciendo. Cerramos todas estas cosas. Que ha escrito Blusher. Por su cuenta. Sin que nosotros le pidamos ayuda. Pero bueno. Esto está bueno para decir. Estoy programando. Y es que todo el mundo diga. Guau. Pero cuánto código escribiste. Gracias Blusher. Por hacerme ese favor. Voy a hacerme quedar como un programador. Que sabe. Cuando en realidad no sabe absolutamente nada. Tenemos nuestro div lateral. Y ya habíamos puesto. En el CSS. Habíamos puesto las entradas. Y ahora nos vamos a dedicar. A llamar a nuestro div. De la barra lateral. Que se llama lateral. El div. La section. Se llamaba barra lateral. Entonces le ponemos. Float. Right. Con un width del 33%. Yo sé que esto me va a dar un error. Con un background. Si vemos la plantilla original. Original. Es blanca. O sea. Todo esto es blanco. Tanto. La parte de entradas. Como la parte de la barra lateral. Así que le ponemos. White. Muy bien. Guardamos cambios. Y aquí. Debería aparecer. Las cosas. Más o menos. como deberían verse luego muy bien pero no me gusta porque no estaría igual que esta acá no hay ninguna cosa que se vea del fondo y acá sí entonces le vamos a poner a ambas cosas le vamos a poner algo un padding de 10 píxeles ya la barra lateral otro padding de 10 píxeles para que hacemos eso para que no nos pase esto que voy a mostrar ahora y que no me gusta la letra justo contra la línea guardamos cambios y a ver si con el padding no se me va todo aunque queda más prolijo se me va todo del lugar y entonces que vamos a hacer achicamos podemos achicar la barra lateral a un 32% pero vamos a ver si ahora sí entra no entra le ponemos un 64.9 64.8% a las entradas y ahora sí esto va a entrar no 64.5% y esto sí ahora tiene que entrar perfecto 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 casi perfecto casi porque se ve esta línea de acá que por supuesto no se debería ver pero bueno como vemos acá tenemos algo más o menos parecido en dónde están ubicadas las cosas ¿sí? otra cosa que pasa vemos acá que tiene acá un botón por ejemplo tiene un lindo botón y esto vamos a aprender a hacerlo ahora en la barra top en la barra top tiene un botón y vamos a aprender una nueva etiqueta llamada button con su class igual button o botón le vamos a poner porque le vamos a poner todo en inglés cerramos y eso dice bull now comprar ahora cerramos la etiqueta button y verán ahora que ese button aparece en cualquier lugar pero aparece aquí bull now porque no le pusimos css nuestro botón se llama button clase button y vamos a llamarlo por acá esto está dentro de la barra top vamos a buscar barra top barra top acá abajo vamos a ponerle a llamar al botón botón y le vamos a poner en principio le vamos a poner un tamaño width 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 ahí está que serán 80 píxeles supongamos con un alto de 35 píxeles con un background con un background con un background verde que habría que buscarlo por acá un background verde que habría que buscarlo acá acá el background sería aproximadamente este verde que vemos por aquí No están verdes, ahí está, vamos a ponerle ese verde, copiar, y le ponemos esta almohadilla con su respectivo color, y le vamos a poner que se ubique en un margin-right, esto estaría ubicado más o menos en el tamaño de 100 píxeles, 150 píxeles pongámosle, 150 píxeles, y margin-top tiene que quedar en el centro, así que si nuestra altura es de 35 y la barra top es de 55, 35. 55 menos 35 son 20, por lo tanto tendría que estar a 10 píxeles, dividido 2, ¿no? Y guardamos cambios y vemos donde aparece este botón, sigue apareciendo en el lugar donde yo no lo quiera. Pues bien, entonces es cierto que esto tiene que tener una posición fixed, porque va a bajar con la misma etiqueta o posición absoluta. Y le ponemos right y top, guardar, y ahora sí debería aparecer del otro lado, ahí está. ¿Se parece? No, no se parece en nada. Pero bueno, vamos a hacer todo lo posible para que se parezca. Le ponemos, en principio, border, solid, border width, le vamos a poner a este botón, width, 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 le vamos a poner a este botón, un píxel de ancho, y le vamos a poner border, color, y le vamos a poner el mismo color del botón. Control V, y como vemos acá, diferencia que hay, este es rectangular, y este tiene los bordes redondeados. Y le vamos a poner un border, radius, de 10 píxeles. Perfecto. Y ahora guardamos cambios y vemos como ha quedado esto, y se va apareciendo un poquito más. No están redondeados las puntas, y es un poco más alargado. Así que, en width le vamos a poner este botón, 100. Y en border radius le vamos a poner 5 píxeles. Guardamos los cambios, o vamos acá, y esto tiene otra forma. Por supuesto tenemos que poner, font family, le vamos a poner un baldana. A mi me gusta esa letra, y le vamos a poner un color blanco. Guardamos los cambios, y ahora sí va a aparecer el botón que yo quiero. Muy bien. Buy now, buy now. Si, vamos a copiar exactamente como sería esto. Esto sería, creo que es un sans serif. Sans serif. Y a ver si ahora sí. Buy now, buy now. Está más o menos. Más o menos. Bueno. Le ponemos un text al link center. Y le ponemos guardar. Y ahora, esto no va a tener un gran cambio, pero se movió un poquito. Perfecto. Y ahí tenemos de que esto y esto está más parecido. Perfecto. Si bajamos con esto, vemos de que el botón queda adentro. Tiene la posición absoluta dentro de una barra fija, así que listo. Bien, perfecto. Y ahora le vamos a poner, también le vamos a poner a esta barra, le vamos a poner este menú que dice ahí. Por lo tanto, vamos a agarrar y dentro de la barra, ¿cómo se llamaba esta barra? La primera barra, sí. Barra, barra, barra top. Barra top, no. Es la barra top contenedor. Vamos a hacer las clásicas listas para que nos haga un lindo menú. Con su etiqueta li, su etiqueta ul, su etiqueta a, y la etiqueta ahref igual. Acá no le vamos a poner nada por ahora. Y queremos que se vaya hacia la derecha, así que esto va a salir al revés. Y voy a poner primero search, sistema contact. Y le ponemos search. Cerramos la etiqueta a, cerramos la etiqueta li, li, y listo. Bueno, ahora hacemos esto. Copiamos y pegamos. Para ser más rápido, son 6. Ahí tenemos nuestros 6 listas. Y cerramos la etiqueta ul. Ul. Perfecto. Para lo cual, si te map, contact about. Si te map. Contact. Contact. About. Creo que la otra era, language. Language. Y esto era, un home. Perfecto. Guardamos cambios, por supuesto. Por supuesto, siempre va a haber un problema. Porque no estoy cerrando las etiquetas li como corresponde. No le puse a ninguna un slash como debe ir. Por ese motivo me da un error al guardar. Siempre fíjense en el código de escribir perfectamente. Porque si no, siempre van a tener un problema. La etiqueta ul tampoco la había cerrado como es debido. Y ahora sí. Tengo todo verde como debe ser. Guardar cambios. Y me va a aparecer en algún lado. Acá está. La etiqueta ul. Y bueno. Y ahora nos vamos a... Estábamos en la barra top contenedor. Buscamos la barra top contenedor. Y vamos a poner... Y vamos a poner... La etiqueta ul. La etiqueta li. Y la etiqueta li a. Y la etiqueta li a. Y la etiqueta li a. Hover. O sea. Cuando está encima de... Esa etiqueta. Dejamos lugar. Para hacer nuestros... Y nuestras inserciones de... De... CSS. Y acá en ul. Le vamos a poner... Froat. No. Primero le vamos a poner... Primero le vamos a poner... No. Uff. ¿Cómo se llamaba esto? Nos vamos a nuestra querida página de tutorial CSS. Y... Buscamos acá... En este costado... La navigation bar. Este atributo. Que... Para mi cabeza... Es difícil. Acá. 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 DIPENONE. Y esto sirve... Para quitarle... Los puntos... A esta lista. Estos puntos... Ahora desaparecen... Por completo. Perfecto. Le ponemos... A la etiqueta... Le ponemos... Float. Write. Porque quiero que... Flote. Hacia... La... Derecha. Guardamos... Cambios... Y... Allá va... Hacia... Este lado. Perfecto. Le ponemos... Le ponemos... Un... Margin... Cero... Padding... Padding... Cero... Y nos vamos ahora... A la etiqueta... Li... A... Las etiquetas... Le ponemos... Un... Padding... Un... De... 10px... Y... 14px... Le ponemos... Text... Decoration... NONE... Y... Y... Le ponemos... Un... Color... White... O... Light Grey... Light... Grey... Porque me parece que eso estaba acá... Efectivamente está en Light Grey... No está en blanco... Y bueno... Ponemos... Guardar... Y... Vamos a ver qué pasa con esto... Bien... Acá no me... Agarro el Padding... Porque le puse una sola D... Así que... Ahora sí... Ahora tiene que entrar... Muy bien... Y... Ehm... Acá le vamos a poner... Que el... Color... De la fuente... Sea... Blanco... Cuando... Uno... Se pone... Encima... Y acá le vamos a poner... Font... Family... Eh... Sans... Serif... Color... Light Grey... Y... Guardamos los cambios... Y ahora... Esto debería aparecer... De otra manera... Y sí... Y se cambia cuando... A blanco... Cuando paso por encima... Y qué más... Y... 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 Este estiqueto... Le vamos a poner... Unos 10... PX... Hacia... Abajo... Para que aparezcan... Más... Centrados... Eres... Machintop... Más... Machintop 10... L... PX... Y... Ahí... Tiene que estar funciona... Funcionando... Y... Si no funciona... Que... Funcionada por aquí... 1... Y si no funciona aquí, funciona más abajo. Ahí está. Le vamos a poner acá 15px. Para que quede más o menos a la misma altura que eso. Y guardamos cambios. Y ahí está. Perfecto. Ya tenemos nuestro menú. Nuestro botón. Ahí vamos a tener nuestras fotos. Y podríamos poner que todo quede en este tipo de letra. Acá en la entrada le vamos a poner font family. Font family. Sans serif. Y lo mismo para la barra lateral. Lo mismo para la barra lateral. Guardar cambios. Y ahí está. Se han cambiado las cosas hacia este otro lado. La idea es hacer básicamente una copia de una plantilla. Para que más o menos ir haciendo algo parecido. Desde cero. Y poder ver. Quiero cambiar ese botón que no me quedó bien. Porque tiene un height medio grande. Y ahí está. 30 píxeles. Y ahí. No estaría. Y aparte que es menos ancho que lo que está mostrando. Un 90-35. Podemos. 90-35. Y ahí estaría queriendo ser un poco mejor. Esto en realidad tendría que estar un poquito right. Sería un 155. Lo corrimos un poco. Y ahí está en 155. Y es un poco. Tiene menos altura. Debe tener un 32. Volvemos a guardar. Volvemos a poner. Y ahí está. Más o menos ubicado en el mismo lugar. Y bueno. Y eso era todo. Para ver. Este. Como quedaban. Nuestra plantilla. Con. Con su respectiva entrada destacada. Los diferentes. En el lugar. Esta barra. Poner un botón. Un botón que también podemos. Vamos a hacer. Lo último que vamos a hacer es. Un botón que. Botón. Todo esto se llama de la misma manera. Botón hover. Y le vamos a cambiar que cuando esté encima. ¿Qué hace este botón? Cuando estamos encima. Si el fondo se oscurece. Entonces nos vamos a ir a códigos HTML. Y vamos a hacer de que ese color se oscurezca a este cuando uno se pone encima. Con botón color hover. Cambiamos el background. A este color. Y de paso practicamos un poco de CSS. Guardamos cambios. Actualizamos. Y ahora sí. Cuando pasamos por encima. Se cambia. Igual que se cambia este. O parecido a como se cambia ese. Lo mismo que es cuando pasamos por encima de esto. Se puede cambiar. También se puede cambiar el fondo. Y para que queden ubicadas las cosas. Tal cual como estaban acá. Y después veremos. Cómo hacer. Todo este tipo de. Artilugios. Con los cuales poner las entradas ahí. Que las entradas aparezcan de otra manera. Y no de esta manera. Así tan groncha. Pero. Es una cuestión. De. Seguir viendo CSS. Porque todo esto se cambia con CSS. Habrán visto cómo cambió la plantilla. Entonces teníamos una plantilla que no tenía nada. A esta. Que es otra. Más de las que estábamos haciendo. Y es una buena manera de practicar. En donde. Cómo ubicar los elementos en la plantilla. Para que les quede una plantilla como la gente. Espero. Que este video les haya gustado. Seguiremos viendo este tipo de cosas. Y hasta que podamos hacer una plantilla. Profesional como esta. Completa. Exactamente igual a esta. Ahora llegamos a esto que es algo parecido. Pero bueno. Bueno. Pasa. Pasa. Señoras y señores. Espero que este video les haya gustado. Y le pongan un me gusta. Ahí abajo. Se suscriban al canal. La campanita. Me pongan un comentario. Si tienen alguna duda. Yo contesto. Y bueno. Nada. Que tengan un buen domingo. Y será hasta el próximo capítulo. Donde vamos a seguir viendo cómo aplicar. Tanto hacer plantillas. Como aplicar CSS y HTML a sus entradas. Para que le queden unas entradas magníficas. Será hasta luego. Buen domingo. Chau. Chau.